Capítulo 2 La mansión abandonada ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Jessica, ¿puedes escuchar? ¡Vale, Jessica! Creo que no hay nadie aquí. Pero Jessica tiene que estar aquí en algún lugar. Ella probablemente con el padre. Espera, ¿Di? Queremos encontrar a Jessica y pirarnos cuanto antes. Vamos a ver las cosas. Muy bien. Las fotitas que hemos hecho las lápidas de antes. Como que hasta hablemos con Di, no podremos avanzar. Así que vamos a hablar con nuestro compañero Casper. El jarrón tan guay, el diseño llama la atención. Jarrón normal, creo yo. El trato grande. Su padre. Puede ser. Bienvenido. O sea, su padre es su abuelo. Mi abuelo. ¿Y tú eres parte de la familia que ha tenido esta casa? ¿El Edwards? ¿Vas a vivir aquí? No. Vino aquí con mi padre. Para visitar a mi abuelo. Él estaba muy mal. Y luego... Esa canción. ¿Eh? Es cierto. Cuando llegamos. Escuché alguien tocar la canción más hermosa en el piano. ¿Un piano? Ahora, vamos a mirar y ver si podemos encontrar uno. Yo vengo con ti. Vamos a buscar un piano. Esas conversaciones. Vale, vale, vale. Este. Este es el botón. Está cerrada. ¿Cuántas puertas tenemos aquí arriba? Dos solo. Vamos a buscar el piano estará en el salón, supongo, ¿no? También cerrada. Las cámaras no son gran cosa, ¿eh? Las cámaras sí que voy a ir al lado de un toquecito. Nintendo, el estudio que ahora ha hecho. Que va muy, muy lento, tío. Vale, esta es la que tenemos que abrir. Ahí está el piano. Es un piano. ¿Es el piano que estabas hablando? ¿Es el piano que estabas hablando? ¿La prima o algo? ¿O algo? Deberías ser la invitada que papá me dijo. ¿Qué te decís ahora? ¿Deberías ser la invitada? ¿Qué te dicen? Franny? ¿Quién es Franny? ¿Quién es Franny? Una chica que vivía aquí Ella vivía aquí ¿Estás relacionada? No estoy seguro Si no tu abuelo, aquí tenía gente Era Franny que me llamaba D Esta casa es donde nos hicimos primeros amigos ¿Sí? ¡Eso es genial! Me alegro de que todos tus amigos suenan tan triste Ya No me vas a tocar el piano No, se acabó de polvo, cubre el teclado Es raro que me pongan esto ¿No? Que pueda Extender esto así Tendrá que buscar la partitura No se puede coger las partituras Tendrá que buscar la partitura Tendrá que buscar la partitura Tendrá que buscar la partitura Las permanentes Entre a fixedtalk Tendrá que buscar la partitura La primera parte ¿Está exprimidos por el commander? la cámara. Mis primeros pinitos como carpintero. ¿Qué significará esto? La nota escaneada se puede leer en la sección mensajes de edad. Descubre los apuntes que hay en las gruyas de origami. Mis primeros pinitos como carpintero. Ha pasado una semana desde que empecé a fabricar el tabulete y por fin lo he terminado. Ha quedado perfecto, aunque tampoco está nada mal. Si tenemos en cuenta que jamás en mi vida había cogido un martillo y un signa sierra. Y cuando tenga la ocasión me lo llevo al cantilado para sentarme a ver el mar, donde sacamos la llave en el anterior capítulo. Está un poco cojo, eso sí, imagino que se debe a la irregular del terreno. Sin embargo, no me desagrada la idea de sentarme a contemplar el mar en un tabulete de mi cosecha mientras me tambaleo al ritmo de la sola. Sin duda a la larga me acabaré acostumbrado y llegaré a un momento en el que ni siquiera lo notaré. O quizá esté pecando de indulgente antes de tiempo. Es decir, como lo he hecho yo mismo, no soy capaz de verlo con malos ojos y Bill o cualquier otra persona lo utilizará probablemente tendría mi opinión diferente a la mía. Si bien es verdad que solo he podido dedicarle al tabulete de los pocos ratos libres que me deja el proyecto Another. No es menos cierto que he tardado una semana entera en terminarlo. Es lo que el bricolaje se refiere. No soy más que un aprendiz. Si algún día vuelvo a vivir con Ashley, he de mejorar mucho el manejo que no se dará bien. Le he eso y ya se queda tan pancha. No hay otra cosa que le llame la atención. La tenemos aquí. Amigos, aquí está Franny. Franny era amiga de Dee, de hecho ella fue quien le puso ese apodo. Vivía en esta mansión y tocaba muy bien el piano. Me habría encantado conocerla y escucharla. aquí está el padre. Lo único que papá no se va a recoger y esto lo habíamos leído. No sé por qué. Me sale como un nuevo as. ¿Y el Laurens dónde está? Aquí está. Laurens era el bisabuelo de Dee y el dueño de la mansión. Dee vino a esta isla con su padre para visitarlo cuando enfermó. ¿Lo he hecho con su madre? He hecho con su madre, no su padre. Solo lo he visto en uno cuadro, pero me ponía bastante. En plan, si te está haciendo un retrato, no pongas esa cara de amargado. El pintor podría haberle pedido que sonriera o algo. Claro, se ha venido con una muica ahí. Vale, supongo que tenemos que buscar la partitura para que avance esto algo, ¿no? Mesa. Ojo, aquí hay puzzle. Ahí. Ha fumado. Una tabaca y un crema en el aire. ¿Alguien ha estado aquí? ¿Será papá? ¿Nos podemos llevar el mechero? ¿Qué ocurre? ¿Alguien ha estado aquí? ¿Habrá dejado el mechero? ¿Tienes el mechero? Vale. Yo sé que sea de mi padre. Aunque no soportarlo en el tabaco. La llave también no la llevamos. Una llave nos porta a la de... de fuera. Llave E. Y, sincero, no voy a coger las cenizas. Ah, padre. Ahí se queda. Voy a quitar las cenizas y lléganos el plato, por si acaso. Eh... Muy tosco el giro. Muy muy tosco. ¿Esta señora no te conoces, ti? No es tu tía ni nada. No bueno, ¿eh? La puerta no abre nada. Hmm... Vamos al recibidor. Hmm... Pero hay algo aquí. ¿Ocurre algo? Jessica no está aquí, tampoco. ¿Dónde podría estar? Slashboy. No se puede, ¿eh? No se tiene acción. Oh... No se puede. La principal Arriba No tenemos muchas más opciones Tenemos dos puertas arriba No hay ningún indicador No es poca puerta E ni nada Y a lo mejor la E de Edward No tiene nada que ver con una E A ver chica pues no sé Cuidadme un poco No sé Mechero y adiós Es casa Este jarrón Este jarrón parece muy caro Tiene menos polvo y de verdad esperarle Sí, Plutón, la verdad limpieza de poco Tiene algo, chica, tiene algo ¿Y este? ¿Por qué ese jarrón es el más importante que noté? No A ver ¿Cómo era la pista? Tío, de verdad Vamos a decir lo de la pista Vale, ahí Arriba Pues si hemos intentado abrir la puerta Ah, tenemos que usar el objeto Pensé que si tengo el objeto Y ella misma hace el gesto de sacar la llave Son los pájaros que estaban en los colibris Parece que estaban en las tumbas Las tumbas Si solo hubiera algún modo de saber dónde está Jessica Pero creo que solo tenemos que buscar las habitaciones Una por una Esto es la gafa de la Jessica La llevaba pues Franny Franny era ¿Huh? Esta era la habitación de Franny Oh, wow ¿En serio? Ashley Abre esta puerta Me siento que estoy a recordar algo ¿Lo entiendo? Pero me preguntaba Tú puedes cruzar las puertas Sí Locked ¿Eso es universal la llave? Pues hay que buscar la llave de Franny ¿Y esta puerta de quién es? La puerta está adornada con un pásaro Que lleva un brote con dos hojas doradas en el pico Sí No ¿Era la de él? Quizás No se sabe nada Esta sí se abre Ah, ahí está un cuadro de Franny ¿De qué? ¿Qué? Los picos Todos los papás Pero No No Jessica ¿De? ¿De... ¿Recuerdas algo? A ver, le da el cuadro directo. Lo tanto antiguo debe ser una niña. ¿Qué es? ¿Quieres ver una foto que papá hizo? Te mostraré, pero será nuestro secreto, ¿ok, Dee? Es Franny. ¿Huh? Ashley. Es Franny. Uncle Henry drew this. Uncle Henry? Yeah, Franny es Papa. So Franny's dad is Henry. And the kid in this picture is Franny. But it's a little rough, so it's hard to be sure. Franny grabbed my hand and pulled me into this room. She showed this to me and said that her dad was a great artist. She said she asked him to draw a picture of me, too. After that, we went into the yard. Huh. Seeing a Dee so happy talking about his memories with Franny. It's a little, well, weird. Dee was with Franny. The girl in this old drawing. And that same boy is here with me. And that same boy is here with me. There's another detrás del cuadro. There, there, there. There's tropes of paper and material de pintura, I suppose. How? And that's it. This one is the last one. The last one. Which one is? Is it a bronze? A bronze? Torn. A bronze? Mientras disfrutaba de la brisa marina contemplaba el horizonte ajeno a toda preocupación, me ha venido a la mente el hermoso paisaje primaveral de la ciudad natal de Sayoko, en Japón. Llevo más de 10 años sin pisar aquel país y la última vez fui con Sayoko para contarles a sus padres que nos casábamos. Durante el vuelo a Bajaneda, observé algo muy poco frecuente. Sayoko parecía nervioso. Sin duda se estaría preguntando de qué ibas a decirles. Al fin y al cabo, hacía bastante tiempo que no volvía a casa y además traía noticias importantes. En un intento por calmarla le cogí la mano y le pedí que me contara cosas de su ciudad. A lo del río próximo a la casa familiar, en primavera los cerezos florecen a lo largo del cauce y crecen una imagen maravillosa. A pesar de los años que ha pasado, todavía le recuerdo nitidamente hablando de aquellos árboles con una sonrisa radiante. Al día siguiente, paseamos juntos al abrigo de los cerezos de camino a conocer a sus padres por primera vez. He querido volver a Japón desde entonces, pero sigo sin encontrar el momento. Aunque estoy seguro de que lo haré algún día y volveré a caminar entre los cerezos que tanto amaba Sayoko. Bueno, sí, también Ashley va conociendo un poco a su padre. Cuatro. Pero tan hermosa, da pena ver la cubierta de trarañas. Paso del caballete. Cubos de pintura. Parece el tipo de pintura que quiero usar a los artistas de verdad. Con una lejera pintura, pero está seca y no sirve. Encimera. Las notas. Los pinceles en nada. Hay un bloc de notas que no es sobre el mueble. Este lo parece nuevo. Puede que sea de mi padre. ¿Qué pone? 15 de agosto. Viene Bill. ¿Quién es Bill? Ni idea. ¿Tiene una amiga de mi padre? Aquí también hay algo escrito. Para hacer anotaciones. Lista de compra para Bill. Chocolate, bolsa de patatas. Café Mandarin para tomarlo con la leche. Refresco de manzana. Con el padre también le gusta el chocolate. Vale, pero no hay nada más. No sería. No hay nada más destacable. Hay una puerta al fuera. No sé si se podrán abrir. Vistas al mar. Lo del cuadro. Es tan bonito, ¿verdad? Sí. Jessica y yo vinimos aquí en un barco. Quizás tú y tu padre vinimos también en un barco. Puede ser. Bueno, en avión no creo. Y en coche tampoco. Tienes que, ¿verdad? Sí, Ashley. Sí. Cuando yo first saw la isla desde el barco, yo sentí algo. ¿Qué te sientes? No lo entendí en el momento. Pero creo que ahora lo hago. Al menos un poco. ¿Qué es? Es sobre conocer mi padre. Los cubos tienen algo? Sí. ¿Qué? Vale. El interior está limpio esta habitación. Vamos a ir por el pasillo. pero espérate, ¿de dónde venía yo? ¡Ah, tío, la cámara, de verdad! ¿Aquí hemos entrado? El de arte, es que no hemos metido Me la jugo a la cámara Me la jugo a la cámara Me la jugo a la derecha Rota cerrada ¿El despacho? No Otro cuadro Ah, es una habitación ¿Será la habitación del padre de Franny? ¿Dónde la hija se aloja arriba? ¿Qué crees que esta habitación es para? Y habla solo del padre, no de la madre Cantina de libros, alucinas y los leí a todos Escritorio O salvo un viejo Luego, en 1924, jugando en el jardín El señorito Henry y Thomas crecen fuertes y sanos Próximamente inseparables, menuda pared El señorito Henry y su hermano mayor Muy atento y cuidado, señorito Thomas Agosto de 1932, es un torneo deportivo El señorito Henry, tan inteligente y vigoroso El señorito Thomas, tan gentil y honrado A faltan las risas y el gozo alrededor de estos muchachos En duda, quien más se enraubllece de ellos es don Laurel En septiembre de 1934, posando para un retrato El señorito Henry ha elegido el camino del arte y el señorito Thomas, el de la literatura Ambos se han convertido en hombres respetables El señor de la casa alberga la esperanza de verles conseguir sus objetivos en la vida El plato Es el plato de la buena Antiquísimo El plato ¿Qué pasa, Dee? No estoy seguro, pero Tengo la sensación de que este plato es importante ¿Importante? Lo llevamos ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? El cajón Queda abierta Este cajón parece de doble fondo ¿Llegué? También está vacío Los libros Nada Los libros Lámpara de mesa Nada Una paleta Mesita Voy a leer este libro antes de dormir La cama Llegamos bien hecha Está claro que su dueño era una persona meticulosa En ese servicio, ¿no? Espacio del todo Y nos ha abierto un poco El cuadro Un retrato colgado en la pared ¿Quién es? ¿Ese es? ¿Ese es el padre? ¿Y su madre? No hay que entrar en mis cortes En tu whim Me cagas fuerte ¿No hay que entrar en mis cortes? Yo solo recuerdo algo Esto era la ropa de Welles ¡Welles! ¿Welles? Él era el butler de esta casa ¡Mallardom! Estamos en la gitana de Mallardom Y tiene un plato Lo ha robado Sí. ¿Dónde escondió a Wells las llaves? La madrugada es tan limpia y segura así hasta podías verte respirado en ella. Pues ahora se ven bastante descuidadas. Me da un poco de pena. ¿Por qué? Aquí había cuatro platos la última vez que vine. No importa mantener las piezas siempre juntas. Recuerdo que Wells me dijo una vez. Hay cuatro platos. La caja fuerte. Vaya caja fuerte más recia. Creo que contiene algo importante. ¿Puedes abrirla? A ver. No está cerrada de calicante. Bueno, quizá haya alguna pista por aquí. Estas lípidas de porcelana y cristal, pero ninguna de plata. El origami. El padre se ha distado por parte de la casa. Lawrence Edward, el patriarca. Cortando a los origamis. El Dash. Todo punto a que el último patriarca de esta mansión, Lawrence Edward, era un hombre profundamente receloso. Encontró oro en esta isla desolada a crecer la empresa que fundó en el transcurso de una sola generación. Tendría a haber todos los que se le acercaban como ladrones que solo deseaban su dinero. Hasta el tal extremo que prohibió el acceso a la mansión a toda persona ajena de su familia. Es más, tomó medidas para proteger la propiedad de los intrusos e instaló diversos mecanismos por todo el redificio. Creo que su desconfianza también tuvo consecuencias negativas para su familia. Por alguna razón, no hay ninguna mención a su esposa en la mansión. Ni siquiera una lápida dedicada a ella en el cementerio. No tengo pruebas que confirmen esta teoría. Pero deduzco que la mujer se desmoronó de Lawrence que, como decían, no se enfiaba de nadie. Y se marchó de la isla tras dar a luz a su hijo. Aparte de una enorme fortuna, lo único que Lawrence obtuvo por amasar tanto dinero fue el castigo de la desconfianza. Que lo llevó a convertirse en un hombre huraño y a perder el afecto de su familia. No obstante, parece que fue capaz de mantener su corazón abierto para una persona el mayordomo de la familia. Y azuzgado por el dinero del diario de la habitación de este último, existía entre ambos un sentimiento increíble de lealtad mutua. En la mesa hay un juego de té. Y una taza en la mesa. ¿Qué juego tan bonito? Debe ser muy antiguo. Siempre me ha hecho ilusión tomar el té así. Con tazas pequeñitas y con pastelitos al set completo. Me ha ido un recuerdo así. Yo vi de esa taza. La primera vez que vine a la mansión, Lawrence hizo té con leche. Y lo acompañé con un trozo de tarta de chocolate. Qué rica la tarta de chocolate. Ahora me ha entrado envidia y hambre. ¿En serio? Y el plato lo podemos coger entonces, ¿o qué? Voy a ponernos un sitio. Vale, ¿te acuerdas del sitio D o qué? ¿Qué tan importante es que todas las piezas estén juntas, habrá que buscarlas y colocarlas aquí. Pero igual se alegraría. Eso es un mecanismo, se bajará. Yo creo que lo que teníamos. Pero se ve que la vajilla no está completa. ¿Dónde están los otros dos? Seguir buscando. La puerta tiene un cerrojo. Esto lleva a la sala del piano. ¿Puedo abrirla? ¡Olé! ¿A la puerta del piano? Sí, bueno, claro, sí. El edificio, la derecha. La casa. Vale. Algo nos hemos saltado. Me dice que vuelva para atrás esto. Vamos a ver. A fin, si no consigo el de esto. Me dice que tengo que hacer algo ahí todavía. En el taller de arte. ¿Y qué hay? Ah, me he saltado a la mesita. Tiene otro plato. Hay una barrita de chocolate en un plato de plata. Sí. Pero tiene la vajilla que tanto gustaba a Wells. Vale. Oh, una foto. Mejor la devolvamos a su sitio. Una foto de Sayoko. ¿No hay algo ahí? Una foto abajo del plato de plata. Esto es. Esto es. La madre y ella. Eso es. Ella es. ¡Hazganlo, Ashley! ¡Hazganlo! ¡Hazganlo! La mujer en la foto es tu madre? Eso debe significar que el bebé es... Sí, es... es mi. Esto debe ser la foto de papá. Un dibujo en la mesa, pero parece nuevo. ¿Para qué es la chica? ¿Para qué es Franny? No. No creo que así. Esta chica... Se ve un poco como tú. Espera... No puede ser. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Crees que me parece así? Es... No es muy acu... Oh, no. ¿Qué es? ¿Qué si mi papá no me conoce? No te vas a reconocer. Que inquieta... Mira, mira. Bueno, tiene que meter un documento. Mi seguidión sobre la Another. Los autores son Richard Rovin y Sayoko Robbins. Esto es lo que describen mis padres. Me parece que solamente está la cortada. ¿Hm? Se habrá llevado el resto de las páginas. ¿Por qué razón? vale, no hay nada más ahora sí tenemos que ir bueno, es el plato de plata de la de Wells aquí está el otro plato el cenicero, es que lo dije yo el cenicero tiene algo raro ¿qué es? límpelo un poco las luces de la cena tapaban el hermoso relieve de un pájaro ¿qué es esto? lo sabía, es uno de los puertos de la habitación del mayordomo vale, tenemos todos vamos a la habitación del mayordomo era esta del medio, ¿no? tallas de arte, ahí no es la de al lado ¿el orden importa? si tenemos que todas las piezas están juntas, habrá que buscarlas y colocarlas aquí igual se alegraría vale, vamos uno grande la balda ha bajado, será algún tipo de mecanismo los cuatro están en su sitio, pero no ha pasado nada parece que no baste con reunir las piezas, también habrá que alinearlas correctamente ¿te acuerdas del orden en que igual se las estrellas colocadas? no, lo siento no, lo siento un mal chaval a ver no quiero usar nada, ¿qué dices? vale, esta la puedo coger bueno, queda otra opción, si el de la derecha no podemos cambiarlo ¿la partitura? ¿qué? esto era algo oculto mira, hay algo dentro por el medio de la caja fuera ¿un plano de la mansión? algo escrito en el espacio que representa esta habitación y tratas que en algún momento puedes abrir el plano con L y quizás encuentras alguna pista que te despeje entre mí L ¿qué? voy a apuntar algo que me voy encontrando pero este de ese va bien pero aquí guay vale vale mmm 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 bajo aterramo es esto ¿Veis robo? ¡Fuerta! ¡Hey! ¡D! Sale en el plano Sale en el plano En el plano no lo vi Ahí está R13 Hostia R13 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 Es un rollo importante Vale No son los giros Es decir Yo giro a la derecha Y tiene que estar en el 13 No son las muescas 13 Luego 4 Hacia la derecha Aquí 6 Y luego 20 Madre mía Yo contando las muescas Tremendo Ya está He abierto la cana fuerte Libro es bastante nuevo Dos llaves Llave de la flor Llave de las tres hojas El diario de Wells Escribía lo que Acordaba la gente 1916 Al fin hemos dado con el paradero de Don Leonard Pero hemos llegado demasiado tarde Ha sucumbido la epidemia Se ha acordado de los dos hijos Que deben Que deja Que queden al cuidado del Don Lawrence El señor ha ordenado acondicionar Dos habitaciones para los muchachos La del pájaro de oro Y la del pájaro de plata 1930 Hace tiempo que los señoritos Thomas y Henry Me superaron en altura Se han convertido en unos mancebos fornidos Y han accedido a la misma universidad El señorito Henry destaca por su vigor e inteligencia Mientras que el señorito Thomas Hace gala de su gentileza y honradez Sin parangón No hay palabras para describir El orgullo que Don Lawrence siente por ellos Que no existen motivos Para preocuparse por el legado de la familia Los señoritos Henry y Thomas Contra el matrimonio 1936 Diciembre de 1943 Ha llegado el día en que todos temíamos Don Henry y Don Thomas Han de marchar al campo de batalla La guerra se ha reclucido Y ambos han sido reclutados Para combatir en el frente Segunda Guerra Mundial Son incapaces De imaginar el dolor que sentirá Don Lawrence Lo único que nos queda es rezar Para que los señores regresen sanos y sanos Septiembre de 1945 Por fin ha llegado el tan ansiado día Los señores han vuelto a casa No hay las palabras adecuadas para expresar Cuán dichoso me siento No obstante la guerra les ha dejado Graves secuelas físicas y psicológicas Don Henry se cierra en el taller de arte Se queda horas contemplando A suerte los cuadros que pintó en su día Todos los asuntos cotidianos Incluso la alimentación Le supone un terrible esfuerzo Don Lawrence llegó a la conclusión De que si necesitaba ayuda Era dispuesto a las cosas Para que Henry permanezca En la isla junto a su familia Tras una estancia Desde varios días con nosotros Don Thomas regresó A casa de tierra firme Se mostró tan optimista Como de costumbre Si bien percibí Cierta congoja En su exenente Semejante En su semblante Me resulta imposible imaginar Lo que sentirían Pero Prezo para que se recuperen Lo antes posible 1946 Don Lawrence ha redactado Su testamento 1948 Don Lawrence ha caído enfermo He hecho Ojalá que no hubiera escrito Esa carta Ni les hubiera pedido Que vinieran a la isla Pero que a este sentido Arrepentirse de estas alturas Aquellos días nunca volverán Todo es culpa mía Yo soy el único responsable Aunque es posible Que un día regrese Algún descendiente De los Edward Por ello Dejo unos planos En el cajón Con la esperanza De que resulten útiles Que mis plegarias sirvan Para que las almas De Don Lawrence Y los demás Descansen en paz Eternamente No era el padre Tío Henry Pues el Thomas Henry Enough already What are you trying to say Thomas I just remembered something Back then Uncle Henry called my father Thomas Thomas? Your father's name is Thomas Thomas D That's great You remembered your dad Franny's father is Henry D's father is Thomas And Henry and Thomas Were brothers They died on this island In the same year I wonder what happened D looks so upset He's probably wondering The same thing Vale Ahora tenemos las llaves Vale Vamos a usar la llave Que había en la caja fuerte Para entrar a la habitación De Franny Cierto El suporte está En la planta superior ¿No? La Ashley salvió De la Jessica Ya La Jessica A frascar el tema Este de la familia Y no Tenemos la habitación De Franny Y esta también Porque me voy a dejar De entrar primero La de Franny ¿No? Claro, no Tengo Ahora me estoy dando cuenta Que la conversación Con un poco de esto Tengo que Puesto el automático No lo voy dando yo El osito ¿No? D? Este es el Ashley Este es el Fanny Esto es el Este es el ¿Está haciendo el Franny? No tenía libros. No hay nada subiendo por abajo. Libros, libros, libros. ¿Habrá algo detrás? No hay nada detrás del libro. No hay nada. Este sí. Origami. La aleja de la muñeca. Frustador de figuras. Frustador para figuras. ¿Qué figura tan curiosa? ¿Qué pasa, tío? Es una muñeca. D, mira esta dolla. Ah, bonita. Es una muñeca. ¿Qué es eso? Franny hizo esta dolla. Uh-uh. Oh, ¿quién ha hecho esto de ella misma? Hay una de estas, y... Déjame pensar. Estas dolles que se veían como mamá y papá. Esta de esta. Ella hizo esta dolla para que se veía como ella misma. Entonces, esta de esta es supposed a ser Franny. Sí. ¿Qué pasa? ¿Algo te preocupa? Recuerdo algo que Franny dijo. ¿D? ¿D? Todas estas dollas deben estar muy amigas con una vez. Si se juntan, entonces... ¿D? 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 De esta orniadría, ala. Ah, nos llevamos una figurita. Creo que el freno iba en medio, ¿no? No nos faltarían las otras dos. Y los libros, nada más. No. Voy a hacer la foto. Con el escaneo que diga. El osito descolorido. Residir en esta mansión ha sido como vivir en una cápsula de tiempo. Los años no parecen haber pasado por sus habitaciones y noto que cada día se creciente a mi interés por los muebles antiguos. Al contemplar su decoración tan elaborada al tocar los materiales tan refinados como los que se fabricaron y como han resistido el envite del tiempo. Experimento la misma sensación de elegancia y lujo que debía de tener la familia Edward. A veces me sorprendo deambulando en la habitación en habitación con el mero propósito de admirar los muebles. Diría que me entusiasman. Sin embargo, al entrar en la habitación infantil del ala este de la planta superior, se me hace un nudo en el estómago. El osito de peluche polvoriento de escritorio me recuerda a Ashley y al día en que se la abandoné hace 11 años. Ashley, ojalá volvamos a cruzarnos, aunque solo sea una vez. Seguramente ya ni siquiera te acuerdas de mi cara. Apenas tenías tres añitos. Quería terminar el proyecto a no derivar con mis propios ojos lo mucho que has crecido. Siento que yo también estoy atrapado en el tiempo y solo tú puedes liberarme. ¿Qué? Uh, paparrucha. Haber estado aquí. No. Realiza el stand después de la vieja. Un cambio infantil que parece muy antiguo. Hey, Dee. ¿Qué era Franny? no me gustaba um... creo que ella era principalmente dulce pero podría ser un poco sassy ella era muy fácil de hacer un rato y ella era increíble oh el padre le había vuelto de la guerra y estaba medio ding ding pero a ver estaba ni antes de ir a la guerra el padre o dice que el padre miraba los cuadros luego absorto de como medio tocado no pintaba ya se quedan mirando los cuadros que había hecho antes pero en los cajones pero mira los que hay en los cajones ah 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 Sí, eso es lo que mamá dijo, pero el papá no estaba ahí. ¿Dónde estaba esa noche? No estoy seguro. ¿Dónde está esa noche? ¿Está aquí para verlo? Yo... ¿Dónde está ahí? La caja está llena de bloques de construcción. Es una forma de todo tipo. Estos bloques eran de Franny. Y aquí hay algo debajo de los bloques. La figurita, la del padre. En la caja de los bloques de construcción. Fue un brazo. El padre perdió un brazo en la guerra. Por eso no podía pintar. ¿Qué? Está rompido. ¿Vale? Oh, estás correcto. La pieza perdida debe estar en algún lugar aquí. No creo que esta caja rompida. Creo que debería estar rompiendo su brazo. Esta es una caja de Franny's padre. ¿Y? Si le falta el brazo, aquí no está la figura de la que falta. Está en otra habitación. Si le falta el brazo derecho, él podría ir a la izquierda, supongo. No puedo extender el brazo de la hija. Entonces, la figura de la madre a la derecha. Lo que pasa es que de la madre no dicen nada, ¿no? Vamos a la otra habitación. ¿Podemos? Esta es la de... ¿Cómo que esta llave no es la correcta? ¿Estás corta? ¿Está cortada? ¡Ah! ¿Esta? ¿Qué está cortada? ¿Lotarse dos hojas? Esta es la de tres. ¡Va a la hora de hablar! ¡Le escuto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Unas tres figuras... Es una carta... Querido Henry, me despido de ti, tras perder en poco tiempo no solo a nuestro amado abuelo, sino también a otras personas tan importantes para ti, imagino que estás sumido en un dolor más profundo del que puedo concebir. Esa que Franny y yo lograríamos consolar tu corazón. Pero eres otro desde que te enterraste en la habitación del pájaro de plata. Te ve tirar la llave de las dos hojas a la fuente del patio, confinando un día tras otro entregado el alcohol y con miedo a algo que nadie comprende. Puedes haber perdido el interés por la vida. Ni siquiera Franny se explica el tiempo que ha pasado desde que pintaste algo por última vez. Sigues negándote a salir de tu encierra. Y ya no soy capaz de descifrar tus sentimientos. Me marcho de la isla con Franny. Jamás olvidaré cuánto te he amado. Hasta siempre, Marie. ¿La madre de Franny? Joder. Ashley no ataca vos ni nada. ¿Por qué te pareces tan triste? Bueno, esto es una carta de bye. No sé qué pasó entre nuestra mamá y el papá, pero estoy segura que Franny quería que todos los estuvieran juntos. Por eso estoy triste. La carta de Marie. Para el tocador no hay nada más. Evidentemente no hay nada más. Pero vamos a seguir investigando. En origami hay otra carta aquí. Este asunto nos ha indignado a muchos. Ni los mineros, ni los mineros, ni yo lo entendemos. Dejamos al sur de la mina Lawrence trabajando 24 horas todos los días. ¿Y qué decimos a cambio? Nos despiden a todos y nos echan de la isla. La anterior presidenta habría puesto de su parte para alcanzar un acuerdo con nosotros. Como siempre, pero el tipo nuevo llega y nos deja en la calle con un simple folio. Dada las circunstancias solicitamos una reunión con el presidente recién nombrado. Como mínimo merecemos una explicación. Atentamente, Robert Martin, portavoz de los trabajadores. Es una carta de los trabajadores de la mina. ¿Quién es el nuevo presidente que menciona? No tengo ni idea. Esto es una tele. Esta tele es de la prehistoria. Nunca he visto una igual. Y a Ashley, te vas a forrar. Esta es la de tu padre. Las anticuallas. Las botellas y las copas tienen polvo a montones. A ver si hay contenido que se puede ver. No hay nada más. La chimenea. Está tirada. Alguien se olvidará de ponerlo en su sitio. Sofá. Sofá normal. Cuando tú puedes entrar en un ursillo en delante de la chimenea, como en las películas. Está guay la habitación. Pero tampoco. Está guay. Te voy para vender las cosas. Porque hay otra cosa. Vamos a la habitación de Franny. Colocamos los muñequitos. Vemos que la otra llave está en la fuente del patio. Vamos a resolver este pezle de aquí, al menos. Creo que el padre viene a estar a la izquierda, por lo del brazo, vamos. Si no, no tendría sentido. Cogerá a su hija por la mano. Aquí. Lo raro es que si Franny se fue, no llevará las figuras de sus padres. Ya sabe el cajón, claro. Supongo que eso se resfriera y te lo llevase bien. Pero adentro. Oh, la llave. La cogí del patio. Un lazo. ¿Me coge el lazo? Ah, no lo coge. Si esa es la llave de aquí al lado, lo hacemos. Si no, no. A ver. Si. Si, me tenemos una llave. Es un colibrí eso, ¿no? Entiendo Y tampoco ¿Tú crees que Jessica va a estar encerrada en una habitación, chica? Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte, en esta nueva habitación Así avanzaremos la historia desde este punto Espero que os haya gustado Que estéis interesados en cómo acaba la historia de Ashley Y os espero en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video